Bueno, ustedes padecen ese mal, mal entre comillas, de las orejas de soplillo. Bueno, pues con 15 euros se puede solucionar con una prótesis de silicona. Paqui es una mamá que todos los días le colocaba a su niño un esparadrapo por aquí detrás para que no tuviera las orejas disparadas. Y una vez se le olvidó quitárselo, va al médico y el médico le dice oye Paqui, pues eso es muy buena idea. Y ella empezó a pensar, a pensar, a pensar e inventó una prótesis para solucionar definitivamente el problema. Bueno, la idea surge después de tener el problema en casa con mi hija pequeña que, bueno, tendría un año por ahí y tenía las orejas separadas. Mi hija estaba, cogió fiebre y, bueno, pues la urgencia, fuimos al pediatra y la verdad es que a mí se me olvidó de quitarle los esparadrapos que yo le ponía. Me dice esto que es, y yo al principio lo que pensé es tierra, traga a mí, que no le quitara a mi hija el tema de los esparadrapos y un complejo más mío que suyo. Fue una sorpresa, que me dijo que, ah, estos son los esparadrapos. Bueno, pero esto funciona y además es bueno. Es lo que llevó a Paqui a embarcarse en la aventura de crear su propia empresa. La idea era simple, inventar una prótesis de silicona que ayudara a disimular las tan temidas orejas de soplillo. Tras darle muchas vueltas, encontró esta solución. Este se fija en la oreja, se echa hacia atrás. Ese es el proceso y ese es el cambio en Almudena, que como se puede ver, tampoco es que tenga las orejas muy, muy separadas, pero le cambian las facciones de la cara. La verdad es que el cambio fue grande, porque sí que me estaba en paro, estaba en casa y de buenas a primeras empiezas a trabajar entre universidades, investigación, algo que no había hecho, con un producto totalmente nuevo. Paqui reconoce que no ha sido un camino fácil, pero su espíritu emprendedor, y sobre todo la originalidad de su idea, le han servido para recibir ya varios premios por su innovador producto. Además se siente orgullosa de haber ayudado a que muchas personas, como Almudena, superen sus complejos. Siempre que iba a la pelucoría decía, pues hazme un recogido, pero por favor que no se me note la oreja. E incluso muchas veces, vamos, nunca, 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 nunca coleta. Ojo, ningún concepto. No, eso nunca. Y ahora te vemos con el moño bien cogido arriba. Sobre todo un buen moño, siempre. Es muy grato cuando coges el teléfono y te llama una niña con 15 años y dice, gracias, gracias, porque no quería entrar en un quirófano, y la verdad es que para mí ha sido una solución. Paqui nunca pensó que su remedio casero terminaría siendo una idea empresarial de éxito. Ahora su producto se vende en las farmacias de toda España, y por solo 15 euros ha conseguido terminar con el complejo y la pesadilla de más de uno.